Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí con Borderlands 2. Hoy os voy a mostrar cómo conseguir heridio, con la sirena mismo, ¿vale? Pero tenéis que ponerlo en normal, para que no os compliquéis la vida, solo es coger heridio y punto. Como ya no sube la experiencia para nada, aquí estamos, para matar al guerrero. Y vamos allá. No que aquí pongáis a Expert, ni Potencia 8, nada, lo ponéis en normal. Lo más fácil, solo es para conseguir heridio. Yo lo hago porque me hace falta. Para cuidar la mochila. Vale. Ya lo tenemos. ¿Ves? Qué fácil. ¿Lo veis? Pues así se hace. Para conseguir esto. Esto. Heridio. Lo máximo que puedes coger son 500. Ya no te da más. Bueno, te da más. Puedes cogerlo, pero no sirve de nada. Vale, pues aquí tenéis heridio. Y igual se os sale alguna legendaria. Pero el nivel 35, siempre. Podéis guardarla para otro personaje. Tienéis buen material. ¿Veis? ¿Veis? 34, 35. Miramos bien. Si no nos dejamos ninguno. La cabeza. La cabeza legendaria. Pero, como ya la tengo. Aquí la veis. Pues bueno, aquí estamos otra vez matándolo para coger heridio. Y ya está. Así de sencillo y así de fácil. Y no cae al venir... Con potencia 8, ni... Ni dificultad... Experto, ni nada de eso. Lo podéis hacer normal para coger solo heridio. Yo es lo que necesito. Por eso lo hago así. Voy a darle una escopeta. Ah, ya no hay más. Así en todas las veces que sean necesarias. Tardas... Nada. Como... 5 segundos. Y en menos de 10 minutos ya tienes 500. Ahora os voy a mostraros otro lugar. Para matar al búnker. A ver cuánto heridio nos da. Eh, ya está. Y no cae complicado en la vida. Hombre, si queréis... Que suelte una legendaria tenéis que ponerlo... En potencia 8. O... O en nivel máximo. Pero yo como solo quiero... Heridio. Muere, 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 muere. No mueres. Ahora morirás. Ahí. Venga, posate ahí. ¿Dónde estás? Ahí está. Ah, ya está. Encima un logro, mando. Encima un logro. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Ahí hay uno. Pero hay otro. Quedan por culo. Bueno. Aquí lo tenemos. El búnker. Y aquí está el heridio. A ver. Me ha metido uno. Dos. Creo que es el... El boss que suelta menos heridio del... Del... Del juego. Tres. Para que allí hay otro. Cuatro. Bueno, ahora voy a mostrar para conseguir las monedas de Torgue. Para comprar la... La pistola... La pistolita así. Que todo el mundo sabemos. Venga. Facilita. Vamos a ir. Facilito. Ya sí. No queda complicarse la vida. Solo para coger las monedas. Las monedas se acumulan igual. En normal. O como queráis hacerlo. Pero os la da igual. Aquí un sitio sin descubrir. No lo sé. Qué raro. Pues no sé. Hay una zona negra que está sin descubrir. Bueno. Pasando. Vamos a lo que vamos. Al bar de... Del piropete. Piropetre el pirómano. Pues ya sabéis todos. Que cuesta lo suyo matar. Pues aquí tenéis la misión. ¿Ves? Os dan 20 monedas de Torgue. Y aquí sencillamente sin... Sin complicaros la vida. Para conseguir las monedas. No tenéis que matar a estos 5. Creo que son 5. ¿Vale? Yo os lo muestro así. Si lo queréis hacer así. O hacerlo como queráis. Es lo más fácil que hay. No te puedes complicar la vida. En que te aguante tantas veces. O... Que lo hagas a tiempo. Porque esto va por tiempo. ¿Veis las monedas? Aquí tenemos las monedas. Este es otro. Creo que tengo 3. 3 o 4. Me faltan... Este otro. Y creo que me falta otro. ¿Veis? Cada uno que matéis os da una. Que son unas 25 monedas cada... Cada ronda. Vale. 4 rondas son 100 monedas. Bueno. Pues vamos a cogerlas. Otro desafío completado. Aquí tenemos 20 monedas. 20 más. Y venga. Encima un logro más. ¿Veis? Esa máquina amarilla que habéis visto ahí. Ahí la compráis. La pistola. O el lanzamisiles. O el lanzamisiles. O la escopeta. O lo que queráis. A las ratas. Bien fácil es así. Ni os matan ni... Para poder conseguir las monedas. Las tendréis igual. Luego ponéis en... La dificultad que queráis. Las monedas siguen ahí. No se van, ¿no? Y luego podréis comprarlas al nivel que queráis. Malo que esto que va por tiempo. Si lo haces con... Con mucho nivel. Cuesta bastante. Aquí tenemos otro. Una moneda más. ¿Veis? Cada vez que matéis a estos... Una moneda. Y son 5. ¿Vale? Vosotros pasáis como lo queráis pasar. Ahí. Conseguido. Bueno, pues volvemos ahí a entregarlo. Espero que os haya servido de... De ayuda. Y espero que os guste. Bueno, aquí os dejo con las monedas de Torgue. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.